¿Cómo activo mi alarma si estoy dentro de casa? Para activar este modo, deberé accionar la tecla con el hombre dentro de la casita, durante 3 segundos. El modo presente activará una serie de sensores para que se pueda circular normalmente por los sectores que necesite el domicilio, formando así un perímetro protegido. ¿Cómo desactivo la alarma si hice el modo presente? Para desactivarlo, simplemente se ingresa la clave y el sistema queda desactivado.